Steven Yeung ha sido uno de los actores más reconocidos de los últimos tiempos, ha pasado por muchas cosas para poder llegar donde está y sin duda alguna una parte bastante grande de su éxito se lo debe a The Walking Dead. Hoy en esta ocasión vamos a hablar un poco de la relación que Steven tenía dentro del rodaje y cómo se sentía al momento de grabar sus escenas para el show. ¡Suscríbete al canal! También a finales de la sexta temporada. Glenn estuvo dentro del grupo de supervivientes acompañando al espectador a lo largo de diferentes aventuras dentro del show, sin embargo Steven conforme el tiempo iba avanzando no se sentía del todo bien en el rodaje. Leía el guión de sus escenas y la de los demás y sentía que algo no le parecía bien, los personajes de su alrededor iban evolucionando conforme la serie iba avanzando pero Glenn siempre se quedaba atrás. Steven sentía que el Glenn de la temporada 1 seguía siendo el mismo de la sexta temporada, a diferencia de Daryl y Rick Grimes que eran personajes que iban cambiando conforme las temporadas avanzaban e iban evolucionando poco a poco. En pocas palabras, Steven no se sentía contento con el trabajo que estaban haciendo con su personaje. En el 2016 se estrena uno de los capítulos más vistos de la serie, el capítulo 1 de la temporada 7 marcó el final de Glenn al morir a manos de Negan. Steven cuenta que no suele llover en los rodajes pero ese día sí estaba lloviendo, algo no se sentía bien dentro de él al ver que todos estaban con sus paraguas y vestidos de negro haciendo alusión a un funeral ya que el personaje de Glenn llegaría a su final. Steven no se sentía enojado al recibir la noticia sobre la muerte de Glenn, de hecho en muchos sitios web de noticias se dijo que Steven nunca dijo que quiso rogarle al director para que por favor no mataran a su personaje. Simplemente estaba frustrado, Steven sentía que no había cumplido sus objetivos como Glenn, sentía que todo lo que quería hacer como Glenn nunca lo pudo terminar. Steven Young sufrió una crisis existencial y una soledad bastante grande al abandonar The Walking Dead ya que parte de su vida se la había dedicado a esa serie. Se sentía abandonado pero en ningún momento pensó en volver y aún sigue creyendo que haber dejado la serie fue una de las mejores decisiones de The Walking Dead. Aunque para muchos Steven Young se ha convertido en un mejor actor luego de The Walking Dead ya que lo llevó a aparecer en diferentes películas y también a ser nominado a mejor actor, para Steven fue una etapa muy difícil dentro de The Walking Dead y razón por la cual no tiene planes de regresar. De hecho todo lo que estamos viendo de Steven después de The Walking Dead es todo lo que él quiso hacer dentro de la serie pero que en ningún momento se lo permitieron. La serie anunció un show nuevo llamado Tales of The Walking Dead en el cual se contarían historias de diferentes personajes que ya murieron para conocerlos un poco antes de que iniciara el apocalipsis. Esto llevó a muchos fans a preguntarse si Steven estaría dispuesto a volver e interpretar a Glenn y cuando un periodista le preguntó respondió que no lo haría debido a que ya no es la misma persona que era antes cuando estaba en The Walking Dead. Para los fans Glenn ha sido un personaje muy querido en la pantalla y seguramente lo siguen extrañando y creen que Steven hizo un muy buen trabajo sin embargo no conocemos si eso mismo es lo que Steven estaba pensando de sí mismo. Aunque lo veías detrás de escenas muy feliz o en las entrevistas ya en la última se le veía muy cansado tuvo que estar encerrado durante meses para poder ocultar información y que la gente no se enterara que Glenn iba a morir en el primer capítulo de la séptima temporada. Recordemos que The Walking Dead en ese tiempo era muy estricto a la hora de revelar spoilers, no le gustaba brindar información sin embargo al final pues se terminaba filtrando alguna que otra fotografía tomada por algún fan. The Walking Dead seguramente se dio cuenta de todo el potencial de Steven Young tiempo después de haberlo sacado de la serie. Algo hacía falta dentro del show esa esencia que mantenía ya no estaba y probablemente era Glenn quien tenía esa chispa. Una gran parte del éxito de The Walking Dead se debe a Steven Young y sin duda alguna es uno de los mejores actores que tuvo la serie y como él mismo lo dice no estaban aprovechando todo su potencial dentro del show. En sus palabras no podía detenerme allí, no podría estar atrapado sirviendo solo a un tipo amable y genial por el resto de mi carrera. Por dentro no me sentía así, por dentro puedo estar enojado, puedo ser vengativo, puedo ser todas las demás cosas y quería explorar esas cosas por mí mismo. Si prestamos atención a estas palabras, eso es lo que hizo, Steven se sentía atado a The Walking Dead y siempre estaba esperando su momento de brillar y demostrar lo que sabía hacer. Cosa que demostró en las siguientes películas y series ya que películas como Mayhem o Minari muestran de todo lo que Steven es capaz de hacer pero que no pudo dar a conocer dentro de The Walking Dead. Necesitaba su momento y luego de tanto esperar llegó su nominación al Oscar a Mejor Actor del año 2021. Lastimosamente no ganó pero sin duda cambió la perspectiva de muchas personas. Ese chico que veías dentro del show ya no es el mismo, probablemente The Walking Dead hubiera sido mucho mejor si a Steven le hubieran permitido usar toda su capacidad actoral. Cosa que probablemente los directores lamentaron hasta el día de hoy. ¿Crees que The Walking Dead sería mucho mejor si Steven siguiera dentro de la serie? ¿O crees que ya era el momento de quitar a su personaje en la temporada 7? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si el video te gustó no olvides darle al botón del pulgar arriba y suscribirte a este canal para estar al tanto de más contenido. Mis redes sociales aparecen acá en la pantalla, los links están en la descripción. Un saludo para Luz Milaviera, José Pérez, Iker Salazar y para Helen Girón. Muchas gracias por estar aquí, nos vemos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!